Atención, arrancan las cuatro competidoras de la segunda competencia de hoy en Santanita. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente la Igua Yu Royal Coil a tratar de tomar la punta. Ataca por dentro Sabin's Office, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo por la parte externa la número 6, la Igua Yayan Khan. Mientras que la número 3, Blazing Char, se ha quedado en la última colocación. Corre unos seis cuerpos en el primer lugar. El 4, la Igua Yu Royal Coil está adelante. Presiona por la parte externa Yayan Khan. Está muy cerca en el segundo. En el tercero aparece Sabin's Office. Mientras que la número 3, Blazing Char, sigue última. Ahora unos seis cuerpos, siete del primer lugar. 22-2 el parcial para los primeros 400 metros. Yu Royal Coil con Tiago Pérez está adelante. Presiona Yayan Khan con Juan Hernández por la parte externa. Se le coloca solamente a medio cuerpo. En el tercero buscando un pase por la baranda. La torrella Sabin's Office. Mientras que la número 3, Blazing Char, con Alexis Centeno, empieza a atropellar. Pero continúa en la última colocación. 45-4 para la media milla. Yu Royal Coil en punta. Yayan Khan la presiona por la parte externa. Yayan Khan por el centro contra Yu Royal Coil que se defiende. Sabin's Office se le escuela por la parte interna. Yayan Khan está desplazando. Sabin's Office por la parte interna contra la puntera. Sabin's Office contra Yayan Khan que se defiende. Sabin's Office por la baranda con Jessica Pfeiffer. Ha pasado a liquidar. ¡Ganó Sabin's Office! Segundo Yayan Khan, tercero Yu Royal Coil. Cuarto y último para Blazing Char. de la какая." Que la buena. Quien va con la contingencia. Quien ya no overlap. Quien va con la contingencia.